En la noche oscura, José conjuró Un hechizo poderoso, a la princesa raptó Su libre cabellos negros, belleza sin igual En sus ojos el odio, en su corazón un vendaval Encerrada en la torre, su furia brilló Pero el tiempo transforma, el odio en calor Amor en sombras, vestido cruel Sol y José, en un cuento de miel El poder del brujo, la princesa absorbió Y en un espejo mágico, su alma encerró Ya se volvieron meses, y el rencor vengó Su libido al hombre detrás del conjuro que lanzó El brujo mozó su alma, su historia y dolor Y la princesa entendió, el peso de su ardor Sus corazones latiendo, en un ritmo fatal El odio se transformó, en un amor sin igual Amor en sombras, destino cruel Sol y José, en un cuento sin piel El poder del brujo, el poder del brujo El poder del brujo, la princesa absorbió Me sigue Ahora azul y reina, con magia y valor Lleva en su pecho, un recuerdo o un amor José en el espejo, atrapado en su mirar Ve a la princesa, que nunca podría olvidar Amor en sombras, destino cruel Sol y José, en un cuento sin piel El poder del brujo, la princesa absorbió Y en un espejo mágico, su alma encerró El amor y la magia, un lazo inmortal En un mundo de hechizos, un amor celestial José y Zulí, unidos en dolor Un reflejo eterno, de un eterno amor